Música Desde el municipio de Chinchirá en el departamento de Caldas Les damos la cordial bienvenida a esta emisión de CNS Noticias Música Alcalde de Chinchirá radicó proyecto para viviendas gratis Comunidad Educativa está feliz con la jornada única ¿Sabe usted de qué es la ley del retornado? Movimiento Comunal de Chinchirá es reconocido como el mejor en Caldas En Chinchirá el paro camionero avanza sin contratiempos Desde el paraíso cafetero de Colombia Esto es CNS Noticias con Sigifredo López En la capital del departamento de Caldas Familiares y amigos hicieron una marcha con el fin de exigirle al ELN La pronta liberación del geólogo secuestrado No pues hasta el momento no hemos sabido nada La única información que tenemos es a través de los medios Los medios pues han brindado información de que están allá los de la Cruz Roja mediando Hasta el momento pues es muy poca la información Lo que pues hasta el momento es nula Bueno no, esta semana pues que nos dimos cuenta que salió el comunicado Pues para nosotros pues eran los rumores de que eran ellos los que lo tenían Pero pues apenas ahora nos venimos como a saber bien No hasta el momento pues lo que uno dice es Sabemos quién los tiene pero no es algo que nos dé calma Porque igual sabemos que todavía están encerrados Que todavía los tienen y que todavía no sabemos nada de ellos No pues esperemos que nos brinden una ayuda bien grande Y que por favor nos los traigan de regreso Porque la verdad lo necesitamos Sí, claro que sí, la ansiedad es mucha Y lo único que uno desea es que hoy mismo se puedan comunicar con nosotros Y nos digan ya lo tenemos, ya salieron, ya lo liberaron Es mucha la ansiedad hasta el momento Claro, es muy triste porque estar con él siete meses Luego irse quince días y la despedida siempre fue un poco dura Sí, era como ese presentimiento que uno a veces tiene Como del miedo de que se vayan y de pronto no regresen Y ahora encontrarse uno con ese tipo de situaciones Uno nunca se imagina que esto le vaya a suceder El alcalde del municipio de Chinchina presentó un proyecto Para que el ministerio y el gobierno nacional vean con buenos ojos La construcción de viviendas gratis en esta localidad Sí, hay una nueva convocatoria del gobierno nacional para vivienda gratis Se le está dando prioridad a los municipios que no les han adjudicado este tipo de vivienda Nosotros como municipio de Chinchina nos hemos presentado con un proyecto muy bien estructurado Con el cumplimiento de todos los requisitos Y hemos presentado un plan para 240 apartamentos Un plan de vivienda gratis, estamos esperando que el gobierno nacional Pues le siga dando el apoyo a nuestro municipio Y nos permita hacer esto una realidad Para poderle cumplir el sueño a 240 familias del municipio De tener su propia vivienda Después de este pequeño bloque publicitario Nosotros le seguiremos entrando de más aquí en CNS Noticias Tus reuniones sociales serán bien atendidas con los mejores pasabocas de La Tienda del Dulcero Para los tenderos tenemos los mejores precios de la ciudad Los puestos de dulces y chazas son bien surtidas Porque les vendemos al por mayor y al de tal En la Tienda del Dulcero tenemos todo en icoles y cigarrería Tienda del Dulcero, estamos en la calle 10 número 690 Comunícate con nosotros 850-1129 en Chinchina Caldas Tienda del Dulcero, la mejor Rifas Duque, sortea la Casa de Tus Sueños Casa completamente amoblada Además, 20 millones de pesos Dos pasajes a San Andrés Y Moto Agility 4 Tiempos 2015 Valor de la boleta, 55 mil pesos Juega el 16 de mayo de 2015 Con el premio mayor de la Lotería de Boyacá Rifas Duque, te entregará la Casa de Tus Sueños Ubicada en la carrera novena bis 1538, Barrio Bengala Rifas Duque es seriedad y cumplimiento Centro de Diagnóstico Automotor Chinchina Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes CDA Chinchina, certificado legal por su seguridad Estamos en la carrera cuarta número 1451 Zona Rosa de Chinchina Comunícate con nosotros a los teléfonos 850-7708 o 310-381-2962 Centro de Diagnóstico Automotor Chinchina Le realizamos la revisión técnico-mecánica A su motocicleta y vehículos livianos Por tu tranquilidad y la de tu familia Tenga siempre a la mano La revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes CDA Chinchina Cevichería y Restaurante Las Delicias del Caribe Sabor y Sazón Caribe Estamos en la calle 11 Número 726 Domicilios 310-630-0374 Cevichería y Restaurante Las Delicias del Caribe ofrece Langosta, langostinos, camarones, mariscos, cazuelas, patacones, ceviches Cevichería y Restaurante Las Delicias del Caribe Calle 11 Número 726 Aquí los esperamos Ya es hora de mejorar tu sonrisa Por la primera impresión Que vale más que mil palabras Y tu sonrisa abrirá Muchas puertas al instante Únete a la familia OrtoSalud Donde personal altamente calificado Te brindará el mejor servicio en Ortodoncia Ortopedia Cirugía oral Implantología Blanqueamiento dental Y todo lo que necesites para tener una excelente salud oral OrtoSalud Estamos en Chinchiná Caldas Calle 11 Número 727 Consultorio 203 Teléfono 840-2865 Celular 311-336-3719 Escríbanos a nuestro correo electrónico Orto-SaludCaldas ArrobaHotmail.com Cuidamos tu salud oral con calidad y excelencia Centro Ontológico OrtoSalud ¿Cansado de dar vueltas para encontrar lo que necesitas para el hogar? Ven, en el Almacén Nuevo Cosiaseo Hay gran variedad en artículos Almacén Nuevo Cosiaseo En temporada escolar Lo tenemos todo Y para las mujeres En cosmetología Nuestros productos Marcan la diferencia Almacén Nuevo Cosiaseo Estamos en la carrera séptima 980 Almacén Nuevo Cosiaseo Comunicate con nosotros Al 850-5963 Almacén Nuevo Cosiaseo En Chinchiná Caldas La ley del retornado Le permitirá a los habitantes de Colombia Que han vivido en el exterior durante 3 años Pero que han regresado a este país Que sean reconocidos todos sus bienes en este departamento Y por supuesto en Colombia Perfecto, te comento Es la ley 1565 del 2012 A través de la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores Busca brindar a través de esta ley Beneficios a los colombianos que estén en el exterior Y que hayan retornado o que ya lo hayan hecho ¿Cuál es el requisito mínimo? Si está en el exterior Llevar más de 3 años Si ya retornó, estar en territorio colombiano No llevar más de un año La oficina está ubicada por departamentos Caldas lleva aproximadamente 4 o 5 meses funcionando en Caldas ¿Qué es lo que debe hacer el colombiano? Inscribirse en la página de la Cancillería www.cancilleria.gov.co Donde va a encontrar una cantidad de información Que le va a servir para su retorno Hay una cantidad de beneficios Como los que son Exenciones de impuestos a la hora de entrar al menaje doméstico A la hora de traer capital Si no ha resolucionado su licitación militar Se le ayuda a solucionar su licitación militar Pertenecer a una caja de compensación familiar Entre otras En la página va a encontrar toda la información Igual si desea En Manizales, en la Gobernación En el cuarto piso En la Secretaría de Integración y Desarrollo Social Estamos ubicados Para darles toda la información necesaria Que requieran Y poderles colaborar en todo lo que necesiten En la vereda Quiebra de Naranjal Del municipio de Chinchina Desde hace casi 50 años Funciona la Fundación Manuel Mejía Aquí muchos jóvenes del territorio colombiano Se han preparado sobre el tema Del cultivo y producción del café Aquí les contamos En CDNC Noticias Cómo se está preparando Para la celebración De estos 50 años La Fundación Manuel Mejía Su sede educativa este año Está cumpliendo 50 años El 8 de junio de 1965 Se inauguró esta sede La Fundación como tal Cumple 55 años El 28 de julio de 1960 Fue cuando se creó La Fundación Manuel Mejía De tal forma De que acá A partir del 65 Se empezaron a formar Todos los Extensionistas Después cursos de jóvenes Y agricultores adultos Ya en estos 50 años Pues nosotros Queremos Realmente Hacer algunas programaciones De tipo académico Donde podamos Congregar personas De la diferente Institucionalidad cafetera De las universidades Pero también De los egresados Y de las personas Que han estado vinculadas A la Fundación Durante estos años Bueno Rubén 50 años De esta sede educativa Hoy ¿Qué se puede encontrar Dentro de esta institución En manera de Preparación Para los jóvenes Del campo? Bueno Realmente La Fundación En este momento Tiene una Cumple una gran labor Educativa Y no solamente A nivel de acá De Chinchinadas Ni de Caldas Sino que es A nivel nacional Nosotros Hoy por hoy Hemos llegado A todos los departamentos De Colombia Tenemos tres modalidades Educación virtual Educación a distancia Con encuentros presenciales Y también La educación presencial Nosotros acá En la parte presencial Tenemos unas giras Cafeteras Donde nos vienen Personas de todo el país Donde Donde vienen acá A conocer No solamente La Fundación Sino la región Porque la región Es muy importante Dentro de la parte De institucionalidad Cafetera Miren que Chinchinada Es el corazón De la institucionalidad Cafetera Tenemos acá En esta región Un avance Tecnológico Que ha estado Muy de la mano Ligado con Zenicafe Con servicio De extensión La Fundación Manuel Mejía Donde se crea Ese circuito Del conocimiento Nosotros hacemos Una pequeña pausa Para nuestros anunciantes Pero ya continuaremos Con más información Tus reuniones sociales Serán bien atendidas Con los mejores pasabocas De La Tienda del Dulcero Para los tenderos Tenemos los mejores precios De la ciudad Los puestos de dulces Y chazas Son bien surtidas Porque les vendemos Al por mayoría Al de tal En la Tienda del Dulcero Tenemos todo Nicoles y cigarrería Tienda del Dulcero Estamos en la calle 10 Número 690 Comunícate con nosotros 850 1129 En Chinchinacaldas Tienda del Dulcero La Mejor Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Revisión Técnico-mecánica Y de emisiones Contaminante CDA Chinchiná Certificado legal Por su seguridad Estamos En la carrera cuarta Número 1451 Zona Rosa de Chinchiná Comunícate con nosotros A los teléfonos 850 7708 O 310 381 2962 Centro Diagnóstico Automotor Chinchiná Le realizamos La revisión Técnico-mecánica A su motocicleta Y vehículo livianos Por tu tranquilidad Y la de tu familia Tenga siempre a la mano La revisión Técnico-mecánica Y de emisiones Contaminantes CDA Chinchiná Cebichería y restaurante Las delicias Del Caribe Sabor Y sazón Caribe Estamos en la calle 11 Número 726 Domicilios 310 630 0374 Cebichería y restaurante Las delicias del Caribe Ofrece Langosta Langostinos Camarones Mariscos Mariscos Cazuelas Patacones Cebiches Cebichería y restaurante Las delicias del Caribe Calle 11 Número 726 Aquí los esperamos Ya es hora de mejorar tu sonrisa Por la primera impresión Que vale más que mil palabras Y tu sonrisa abrirá Muchas puertas al instante Únete a la familia OrtoSalud Donde personal altamente calificado Te brindará el mejor servicio En ortodoncia Ortopedia Cirugía oral Implantología Blanqueamiento dental Y todo lo que necesites Para tener una excelente salud oral OrtoSalud Estamos en Chinchiná Caldas Calle 11 Número 727 Consultorio 203 Teléfono 840 2865 Celular 311 336 3719 Escríbanos a nuestro correo electrónico Orto Salud Caldas Arroba Hotmail Punto com Cuidamos tu salud oral Con calidad y excelencia Centro Odontológico OrtoSalud Rifas Duque Sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Además 20 millones de pesos Dos pasajes a San Andrés Y moto Agility Cuatro tiempos 2015 Valor de la boleta 55 mil pesos Juega El 16 de mayo de 2015 Con el premio mayor de la lotería de Boyacá Rifas Duque Te entregará la casa de tus sueños Ubicada En la carrera novena bis 1538 Barrio Bengala Rifas Duque Es seriedad y cumplimiento ¿Cansado de dar vueltas para encontrar lo que necesitas para el hogar? Ven, en el almacén Nuevo Cosiaseo hay gran variedad en artículos Almacén Nuevo Cosiaseo En temporada escolar lo tenemos todo Y para las mujeres en cosmetología nuestros productos marcan la diferencia Almacén Nuevo Cosiaseo Estamos en la carrera séptima 980 Almacén Nuevo Cosiaseo Comunicate con nosotros al 850-5963 Almacén Nuevo Cosiaseo en Chinchina Caldas En Colombia durante este fin de semana se llevará a cabo la Teletón 2015 Aquí en CNS Noticias El cantautor colombiano Pipe Bueno Hace la invitación para que entremos todos a esta gran fundación Y contribuyamos con una pequeña donación Bueno, el motivo principal de esta visita a Manizales es la Teletón Creo que tengo aquí la camisa puesta Amarilla de lo que nos identifica a nosotros Una causa que no solamente tiene que apoyar a un adulto Los jóvenes, no es una causa de todo Colombia Por eso el hashtag es Mírate Colombia, el slogan Porque hay que mirarnos a los ojos, mirarnos a nosotros mismos Y ayudarnos entre nosotros Y en mi caso, que más que recorrer las calles de Manizales Con la gente que anda por ahí trabajando, que anda caminando Y invitándolos a que el 27 y 28 de febrero se unan a esta noble causa Bueno, en estos momentos, aparte de la Teletón Que es un momento importante, que ya se acerca Lancé mi nueva canción popular Se llama Te hubiera sido antes Es una canción que le canta un poco al despecho Así que si por ahí andan con un dolor en el pecho Esta es la canción que tienen que escuchar Una canción bellísima, una letra hermosísima Una canción que me parece excelente Es un vals ranchero Y que de alguna manera u otra Se devuelve un poco a mis raíces musicales Así que los comentarios han sido espectaculares Así que la canción dice Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Ahí está un poquito de Te hubieras sido antes Para toda la gente que me esté viendo en este momento De mi parte, Pipe Bueno Los invito de corazón a que el 27, 28 de febrero Se unan a esta noble causa, la Teletón Créanme que aprendí desde el año pasado Que me unía hasta la Teletón Que la vida de una persona puede cambiar en segundos Y no sabemos si un familiar, incluso nosotros Aunque suene muy crudo y muy fuerte Llegué hasta el día de mañana en una posición de esas buscando ayuda Así que yo creo que hay que ayudar a los que lo necesitan Y si uno tiene la capacidad y la posibilidad de hacerlo Pues hacerlo de corazón Recuerden que cualquier detalle mínimo se vuelve gigantesco O sea, no crean que tienen que donar millones para poder aportar Con lo que a ustedes les nazca el corazón Por más pequeño que ustedes crean que sea Créanme que es al contrario Es una donación muy grande Desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Se viene promoviendo en Colombia La jornada única escolar En el municipio de Cinchina ya se está aplicando En el Centro Educativo Francisco José de Caldas Aquí en CNC Noticias les contamos Cómo labora esta jornada estudiantil A ver, yo quiero ser... Estamos muy contentos Esta es una apuesta que le hicimos A la jornada única de la convocatoria Presentada por el gobierno desde el mes de noviembre del 2014 Donde empezamos a hacer un trabajo en equipo Con mis compañeras docentes Mirando los beneficios Y pensando simplemente en nuestros niños Hacer labor social Estos niños, darles unos momentos Y unos ambientes agradables para ellos Y tenerlos más tiempo en la institución Evitándoles tantos problemas afuera ¿Qué dificultades se les ha presentado Por esta jornada complementaria a jornada única? Le cuento que hasta el momento No hemos tenido problemas Los padres de familia han sido muy receptivos Con ellos se consultó El equipo docente Hicimos un trabajo de planeación Llevamos cuatro meses Arrancamos el 23 de febrero Con esta jornada única Y la aceptación de parte De padres de familia Y de docentes Y de estudiantes Ha sido excelente Estamos arbitrando recursos Adecuando espacios Desde el mes de noviembre Empezamos a adecuar espacios Para poder tener niños Desde las 7 y cuarto de la mañana Hasta las 3 de la tarde En esta institución A ver, sí Ha dado ofrecido incentivos Que están empezando ya Por lo menos el lunes A lo cual salió la resolución Del pago de horas extras A las docentes Que quisieron acogerse a la jornada No es obligación De las docentes Es voluntad Y hay un incentivo Obviamente el pago de horas extras A las capacitaciones Nos están capacitando Los docentes Porque es Vamos No a dar más contenidos Es a flexibilizar Las didácticas Didácticas Buenas Que llamen la atención A los niños Que les guste Que los amañen En la institución Y apuntándole a la calidad En lo que compete A prueba a saber Porque estas didácticas Las estamos fortaleciendo En lo que es la matemática El español Y las TIC Es fe Esa fortaleza La teníamos Desde el año pasado Como teníamos esa fortaleza De tener el 100% De cobertura En restaurante escolar Gracias a la gobernación Y la alcaldía municipal Pudimos arrancarle En ese proceso Los niños Tienen almuerzo todos Están almorzando Desde el año pasado Entonces era algo Que teníamos a favor Por eso le apuntamos a esto Sin embargo Tenemos algunas necesidades En cuestión de homenaje No Tenemos 150 Entonces pedimos más Porque son 350 niños Que están almorzando Y como para evitar el lavado Cierto En el momento que se pueda Lavar al final Estamos apuntándole a esto Con todo el amor del mundo El equipo de compañeras Que nos acompaña En este proceso Está comprometido Tenemos evidencias Ya fotográficas Del momento del almuerzo Las docentes Acompañan el almuerzo Y ese momento Se está convirtiendo En una Digamos Clase de urbanidad Estamos rescatando urbanidad Comportamiento en la mesa El uso de cubiertos Higiene oral Y a la vez Un momento de desparcimiento Terminan de almorzar Los niños salen a relajarse En los corredores Con juegos de mesa En fin Tengo un registro fotográfico De estos tres días Que llevamos En esta jornada única Que ha sido Arrancar es difícil Pero le cuento Que vamos muy bien Estamos muy contentas En este proceso de trabajo Después de este pequeño bloque Publicitario CNC Noticias Lo seguirá enterando De lo que acontece En nuestra región Tus reuniones sociales Serán bien atendidas Con los mejores pasabocas De La tienda del dulcero Para los tenderos Tenemos los mejores precios De la ciudad Los puestos de dulces Y chazas Son bien surtidas Porque les vendemos Al por mayoría Al de tal En la tienda del dulcero Tenemos todo Nicoles y cigarrería Tienda del dulcero Estamos en la calle 10 número 690 Comunícate con nosotros 850 1129 En Chinchina Caldas Tienda del dulcero La mejor Cebichería y restaurante Las delicias del Caribe Sabor Y sazón Caribe Estamos en la calle 11 número 726 Domicilios 310 630 0374 Cebichería y restaurante Las delicias del Caribe Ofrece Langosta Langostinos Camarones Mariscos Cazuelas Patacones Cebiches Cebichería y restaurante Las delicias del Caribe Calle 11 Número 726 Aquí los esperamos Centro de diagnóstico Automotor Chinchina Revisión Técnico-mecánica Y de emisiones contaminantes CDA Chinchina Certificado legal Por su seguridad Estamos En la carrera cuarta Número 1451 Zona rosa de Chinchina Comunícate con nosotros Comunícate con nosotros A los teléfonos 850 7708 O 310 381 2962 Centro de diagnóstico Automotor Chinchina Le realizamos La revisión técnico-mecánica A su motocicleta Y vehículo livianos Por tu tranquilidad Y la de tu familia Tenga siempre a la mano La revisión técnico-mecánica Y de emisiones contaminantes CDA Chinchina Ya es hora de mejorar tu sonrisa Por la primera impresión Que vale más que mil palabras Y tu sonrisa abrirá Muchas puertas al instante Únete a la familia OrtoSalud Donde personal altamente calificado Te brindará el mejor servicio En ortodoncia Ortopedia Cirugía oral Implantología Blanqueamiento dental Y todo lo que necesites Para tener una excelente salud oral OrtoSalud Estamos en Chinchina, Caldas Calle 11, número 727 Consultorio 203 Teléfono 840-2865 Celular 311-336-3719 Escríbanos a nuestro correo electrónico Orto-SaludCaldas ArrobaHotmail.com Cuidamos tu salud oral Con calidad y excelencia Centro Ontológico OrtoSalud Rifas Duque Sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Además 20 millones de pesos Dos pasajes a San Andrés Y Moto Agility Cuatro tiempos 2015 Valor de la boleta 55.000 pesos Juega el 16 de mayo de 2015 Con el premio mayor de la Lotería de Boyacá Rifas Duque Te entregará la casa de tus sueños Ubicada en la carrera novena bis 1538 Barrio Bengala Rifas Duque Es seriedad y cumplimiento ¿Cansado de dar vueltas para encontrar lo que necesitas para el hogar? Ven, en el almacén Nuevo Cosiaseo Hay gran variedad en artículos Almacén Nuevo Cosiaseo En temporada escolar Lo tenemos todo Y para las mujeres En cosmetología Nuestros productos Marcan la diferencia Almacén Nuevo Cosiaseo Estamos en la carrera séptima 980 Almacén Nuevo Cosiaseo Comunicate con nosotros Al 850 5963 Almacén Nuevo Cosiaseo En Chinchina, Caldas Y en nuestra nota de salud Hoy les contamos ¿Qué es la citología? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Y qué se busca con la realización de la misma? Pues en CNS Noticias Las mujeres aprenden sobre la citología La citología es un procedimiento Que se hace a todas las mujeres Entre 25 y 69 años de edad También hay otro requisito Que es que las mujeres Que ya tienen vida sexual activa Se pueden hacer la citología Después de dos años De haber iniciado relaciones sexuales ¿Qué es la citología? La citología es un examen muy sencillo Es tomar una muestra Del cuello del útero Buscando células Células malignas Es un examen que se debe realizar Cada año Es muy sencillo No demora Antes del examen Nosotros hacemos unas entrevistas Hacemos unas preguntas Hay unas recomendaciones Pues especiales Para poderse realizar el examen Como que el día anterior No tenga relaciones sexuales No utilizar medicamentos Óvulos o cremas Ocho días antes No tener la menstruación Hacerla cinco días Ocho días después de la menstruación O cinco días antes De que le llegue la menstruación También no hacerse duchas vaginales El día anterior Reclamar el examen Es muy importante Porque muchas mujeres Vienen muy juiciosas A hacerse el examen Cada año Pero no vuelven a preguntar Por el reporte Nos dan datos cerrados No nos dan la dirección Que es El teléfono Que es Y en ocasiones Las tenemos que buscar Porque nos salió alterado Y no las encontramos Hacemos visita No las encontramos Las llamamos No las encontramos O el correo de voz O el teléfono Lo perdieron Es muy importante Que a los 20 días Vengan y se reporten Y reclamen el examen El horario de atención Acá en el hospital Es de 7 a 7 De lunes a viernes De lunes a viernes De 7 de la mañana A 7 de la noche En jornada continua Y los sábados Es de 7 a 1 de la tarde No tiene ningún costo Porque hace parte Es una actividad De los programas De promoción y prevención Es completamente gratis Tanto para el régimen Contributivo Como subsidiado Y para la población Pobre o no asegurada Que esté en base de datos ¿Qué se busca Con la realización De la citología? Bueno, si Gifredo Lo que se busca Es buscar células Malignas O sea, células Que nos indiquen Que haya cáncer Es lo único que se tenga Sí, con la citología Es lo único Que estamos buscando Por eso es tan importante Hacérselo de manera anual Y pues cuando ya se han iniciado Relaciones sexuales Buscando porque Un cáncer Diagnosticado a tiempo O identificado a tiempo Se puede tratar Los tratamientos Son menos costosos Y menos fatales El Secretario De integración social De la gobernación Del departamento De Caldas Reconoce Que en el municipio De Chinchina El movimiento comunal Es uno de los más organizados De los 27 municipios Que convergen Este departamento Nosotros primero que todo Le hemos cumplido A Chinchina Hemos hecho Una gran labor De la parte social Que es la que manejamos Nosotros Especialmente Lo de la Junta de Acción Comunal Nosotros con la Junta de Acción Comunal De Chinchina Hemos manejado Una armonía Importante En beneficio De todas las juntas Porque yo digo Que las mejores juntas Del departamento Están acá en Chinchina Por su orden Porque verdaderamente Están trabajando En beneficio De la comunidad Igualmente Como le hemos Colaborado Le hemos colaborado Con capacitaciones Con la metodología MGA Para que ellos Traigan proyectos Importantes Donde el señor alcalde No le traigan Al señor alcalde Que regale Meladrillito Que el cementico Que el bulto Que la varilla Que las varillas Que la hoja de sí No Traigamos proyectos Importantes Con la metodología Que es Para que verdaderamente El señor alcalde Se ha comprometido Con la contención Comunal En el municipio Como está Ahora El paro camionero Avanza en el territorio Colombiano En el municipio De Chinchina El paro No se ha sentido Con mayor fuerza Según lo expresa Aquí en CNS Noticias El comandante Del distrito 1 Coronel José Jaramillo Si, Fredo La policía Ha tomado acciones Y ha tomado puntos Estratégicos En los cuales Hemos logrado Controlar Y hemos tenido Buena Aceptación Por parte De los camioneros Para hacer Nuestro trabajo Sin ningún Y sin mayores Contratiempos Y en deportes Después de la victoria El once calde Frente al equipo Jaguares En territorio Colombiano Pues se prepara Para lo que será La siguiente salida En la liga Águila 2015 Este sábado A las 6 de la tarde Recibirá Al Boyacá Chico Un partido Pues que Para muchos No resultará Muy entretenido Pero que será Muy importante Para la escuadra Oncena De la ciudad De Manizales Desde el municipio De Chinchiná En el departamento De Caldas Esto es CNS Noticias Los invitamos Para la próxima emisión Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video